Hola, mi nombre es Nick y voy a ser el próximo shooter de 2018. Mi objetivo es de al menos 20 personas con un AR-15 y un par de tracer. Contra 20 personas, es decir, un número mayor que la cifra de víctimas que dejó la tragedia. El testimonio de Cruz, publicado este miércoles por la oficina del fiscal del condado de Broward, ha sido difundido también en redes sociales. Padres de los sobrevivientes de la masacre, como César Leal, admiten sentirse consternados por las palabras del joven. Da rabia, mucha rabia, pero al mismo tiempo da mucha tristeza. Y me cuesta decir eso, porque para que un ser humano llegue a ese punto donde no le importe nada, donde quiera matar a 20 personas inocentes, para mí es muy difícil de entender. En algo fallamos nosotros. Para este padre, la evidente intención de Cruz de usar un arma en una escuela demuestra la necesidad de seguir pidiendo una mayor regulación en el control de armas. Tras el video, el defensor público del condado de Broward, Howard, Flinkenstein, se mostró horrorizado por el caso que a su juicio muestra cuán severamente roto se encuentra el acusado. Before 2.40, from there I'll go into the school campus, walk up the stairs, load my bags and get my AR and shoot people down at the main, was it the main courtyard, await and people will die. Nicolás Cruz enfrenta cargos por la muerte de 17 personas y el intento de asesinato a otras tantas durante el ataque a la mayor Stoneman Douglas. Sus abogados han dicho que él está dispuesto a declararse culpable y sin libertad condicional siempre y cuando se le garantice la cadena perpetua. Una petición que la Fiscalía no está dispuesta en ceder, pues ha dicho que seguirá insistiendo en que se le declare la pena de muerte. Desde Parlan, Florida, María José Martínez, Cierre Edición.